En Nicaragua, a raíz de los problemas socioeconómicos, ha aumentado la inseguridad alimentaria. Es por ello que el especialista en seguridad alimentaria y sociólogo, Cirilo Otero, nos comenta las principales causas a ello. Hemos llegado a la conclusión que la seguridad alimentaria y nutricional es un asunto de seguridad nacional. Porque, es decir, te puedo mencionar tres cosas. Una sociedad enferma, mal alimentada, desnutrida, no produce. Entonces, no hay riqueza, no hay crecimiento del Producto Interno Bruto. Una segunda cosa es que el gasto público en los hospitales y en los centros de salud va directamente al presupuesto general de la República de cada año. Y eso es grave para la economía nacional. Y lo tercero es que si vos tenés una sociedad mal nutrida o desnutrida y con inseguridad alimentaria, lo que tenés es un problema, se arrastra un problema serio de carácter social y de carácter económico. Y ahí está la dificultad para el desarrollo. Asimismo, el especialista agrega qué estrategias tomar para que esta problemática en Nicaragua disminuya. Lo primero que hay que hacer es información a la población sobre el problema alimentario, la crisis alimentaria y la necesidad de nutrición. Es lo primero. Lo segundo que hay que hacer, hay que desarrollar programas que vayan encaminados a contribuir con las personas o con los sectores que están más deprimidos. Por ejemplo, hoy día en Nicaragua tenemos por lo menos unas 400 mil personas que han perdido empleo durante estos tres años y esa gente no tiene cómo llevar alimentos a sus hogares. Y ahí estamos en un problema muy serio que el gobierno debe de atenderlo. Este gobierno o cualquier otro, pues no me refiero al señor Ortega, sino a cualquier otro gobierno debe de tener esa responsabilidad. Porque eso lo dice la ley. Por ejemplo, en la Constitución Política dice que es obligación del Estado nicaragüense asegurar el bienestar alimentario de la sociedad y evitar que haya hambruna. Otra cosa es también informarse con los productores. Por ejemplo, Nicaragua padece el problema del corredor seco. En el centro de Nicaragua tenemos aproximadamente 60 alcaldías o 60 municipios que están vinculados con el corredor seco. El corredor seco es cierto que está en todo Centroamérica, pero aquí en Nicaragua pasa por una zona central y ese corredor seco casi no llueve. Lleven más o menos unos 500 o 600 milímetros de agua al año. Por último, hizo hincapié en la educación nutricional en Nicaragua. Noticias 12, Kaylin Espinales.